Hoy es noche de Free Fryer No conozco a nadie No conozco a nadie A ver... ¿Qué tenemos por aquí? No conozco a nadie No quiero saber nada Free Fryer Free Fire A ver, ¿qué tenemos por aquí? Flexin' all on purpose And all my bitches bad Front runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag